¿Qué cosas has hecho, y desearías haber empezado a hacer mucho antes? Abandonar mi antiguo trabajo para encontrar algo mejor. Soy una persona de costumbres, y me quedé trabajando ahí porque era estable, y tenía miedo de perderlo por ponerme a buscar otro trabajo. Dejé mi currículum en otra compañía, con todos mis años de experiencia anotados. Mi teléfono no paró de sonar al día siguiente. Me querían contratar al instante. Me ofrecían el doble de lo que estaba ganando. Casi me da un infarto. Ha pasado ya más de un año, y no podría ser más feliz. Para los que se preguntan en qué trabajo, soy mecánico de coches. Trabajé durante 15 años para una pequeña empresa. Pagaban bien, pero el continuo estrés, y la falta de reconocimiento por la calidad de mi trabajo, fueron las causas por las que decidí irme. Envíé el currículum a una gran empresa, para el mismo puesto. Necesitaban gente con mis conocimientos y habilidad. Echaron un vistazo a mi currículum, y se quedaron impresionados. Ahora trabajo con buena gente, con muchos beneficios, y no tengo que preocuparme más por el dinero. Me siento genial. Levantarme pronto, y ponerme a hacer cosas, en lugar de dejarlas para luego. Empecé despertándome pronto para ir al trabajo. Poco a poco, se fue convirtiendo en una norma levantarme a las 7 de la mañana los días que libraba. La parte de hacer cosas sin dejarlas para luego es la complicada. Empecé con cosas pequeñas, como hacer limpieza o recados al instante, sin esperar. Por ejemplo, si estaba haciendo la colada, sacaba la ropa en cuanto terminaba, y la colgaría. Con el tiempo, se convirtió en rutina, y parte de mi vida. Ser honesto con la gente que me rodea, y no mentirme a mí mismo acerca de quién soy. Tengo más de 40 años, y me he apuntado al cuerpo de bomberos voluntarios. Aún soy capaz de cumplir los requisitos físicos para el puesto, y me encanta la efectividad del equipo de protección que llevamos puesto. Todo el mundo tiene que asistir a un campamento de entrenamiento, en el cual pasas mucho tiempo en el edificio en llamas. Si hubiera sabido que ser bombero era tan increíble, me habría apuntado nada más salir del instituto. Comer más sano. Comer más sano y hacer ejercicio. Tengo 40 años, y todo tipo de problemas debido a una pésima dieta cuando era pequeño. No seas como yo, empieza ya. Es más fácil de lo que crees. Los dos primeros meses son muy difíciles, y te dan ganas de dejarlo, ya que piensas que no va a volverse más fácil con el tiempo. Pero al final, sí que se vuelve más fácil. Tengo 25 años, y ya estoy empezando a darme cuenta de esto. Todos los adultos que conozco están haciendo lo mismo, y es como... Puedo empezar a hacerlo ahora, o esperar a tener 55 años, y estar al borde de un infarto. Lavarme los dientes. Nadie me obligaba a hacerlo cuando era pequeño, y para cuando quise empezar a hacerlo, el daño ya estaba hecho. Estoy seguro de que todos los dentistas se toman estos casos como un desafío. He preguntado a mis amigos dentistas por qué les gusta su trabajo, y me dicen que porque les encanta ver a los pacientes entrar con dientes totalmente dañados, y salir con una sonrisa de portada de revista. Dormir un número de horas razonable. Nah. Cuatro horas es más que suficiente, ¿verdad? Yo estuve años durmiendo poco, estaba de mal humor, no podía concentrarme, y estaba desmotivado. Cambié mi horario hace cinco meses para dormir una hora más, y ahora me siento genial, mi relación con mis hijos ha mejorado, mi productividad en el trabajo está aumentando. Es como tomar drogas de mejora de rendimiento gratuitas que tu cuerpo fabrica cada noche. Nadar. Hace unos cuantos años, perdí más de 50 kilogramos, mediante dieta e ir al gimnasio. Desde hace dos años, he rondado los 95 kilogramos, y no era capaz de bajar los 10 kilogramos que me faltaban, y necesitaba bajarlos. Hace un mes, empecé a nadar, y me está ayudando mucho más que el gimnasio. Tal vez lo que necesitaba era un cambio o algo, pero en serio, para finales de este año voy a perder lo poco que me falta. Ahorrar dinero. Crecí en una familia bastante pobre, donde tenían una mentalidad de gasta mientras puedas. Nunca aprendí a gestionar mi dinero, y empecé a hacerlo cuando tenía 25 años. A mí me pasa justo lo contrario. Crecí en una familia pobre, así que no gasto, ni me doy caprichos, ni viajo, porque tengo miedo de que pase algo en algún momento que me cueste un montón de dinero, así que no quiero gastarme nada. Comer bien, preparar un buen plan de ahorro para la jubilación, pasar más tiempo con mi familia y amigos. Nunca sabes si alguno de ellos desaparecerá un día, sin dejar rastro. Dejar de fumar. Ahora tengo asma por culpa del tabaco. Tener asma es mucho mejor que tener un tanque de oxígeno. Felicidades por dejarlo tío, es algo muy duro. Conozco a gente con tanque de oxígeno que sigue fumando. Desearía haber profundizado en alguno de mis hobbies cuando tenía 20 años. He tocado la superficie de muchos, pero nunca me he metido de lleno. Creo que del que más me arrepiento es de dibujar. Cuando era joven dibujaba muchísimo. Sí, era anime cutre, pero estaba empezando a cambiar a un estilo más rollo Marvel DC. Me hacía feliz dibujar cualquier cosa que me apeteciese, pero dejé de hacerlo porque mis padres y mi profesor no paraban de decirme que hiciese arte de verdad. Esto mató mi motivación, y dejé de dibujar. Incluso sin un profesor a mi lado, imagina lo que habría mejorado en 10 o 12 años de dibujar por mi cuenta. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora estoy intentando volver a dibujar. Darme cuenta de que es normal estar confuso y asustado. Todo el mundo se muestra seguro, y tú agachas la cabeza, porque parece que ellos saben lo que están haciendo, pero después te das cuenta de que todo es fachada, para evitar la misma inseguridad que tú sientes. Sé honesto contigo mismo. Es normal no saber cosas, o no ser el mejor en algo, o no saber lo que quieres hacer con tu vida. Es normal. Saber que está bien quedarse en casa, si disfrutas de actividades de interior, y quedarte en tu casa, no tienes por qué salir todos los días. Tocar un instrumento. Empecé a tocar la guitarra hace 3 años, cuando yo tenía 47. Es muy divertido, y necesitaría 3 vidas para aprender a tocarla a la perfección. Si hubiese empezado a tocar a los 30, ahora tendría 20 años de experiencia. Pero, sinceramente, tienes que estar preparado, y con la cabeza en su sitio. Y antes de los 40 yo no creo que estuviese preparado. Di clases de piano de pequeño, obligado por mis padres, y estuve en una banda de música en el instituto, por decisión propia, pero nunca le dediqué muchas horas para practicar. No ha sido hasta hace poco, que he querido dedicarle horas a aprender, y soy lo suficientemente viejo como para saber cómo funciona mi mente, y así poder adaptar las lecciones, para sacar el mejor partido de mi tiempo. Beber agua en lugar de refrescos. 3 litros de agua al día mantienen las piedras del riñón a raya. Aprender a aprender. Nunca tuve que aprender nada en el colegio. Era lo suficientemente listo como para aprobar sin necesidad de ello. Sin embargo, me llevé un buen ostión cuando llegué a la universidad. Llevar tapones en los oídos durante conciertos o espectáculos ruidosos, y durante las prácticas de la banda. Escucho un pequeño zumbido en mis oídos cuando estoy en silencio, y creo que podría ser tinnitus. Ayer me dieron unos tapones para músicos ajustados para mí, así que con suerte no irá a peor. Hacer snowboarding. Llevo 5 años viviendo a unos 15 o 20 minutos de una pista de esquí y snowboard, y este invierno fui a esquiar por primera vez en 7 años, y al día siguiente, a hacer snowboard por primera vez en toda mi vida. Disfruté muchísimo, pero lo hice cuando se estaba acabando el invierno, así que no tuve mucho tiempo antes de que la nieve se derritiese. Dejar de preocuparme de lo que la gente piense de mí. Apreciar el amor de mi abuela cuando aún estaba viva. La echo de menos. Cumplí 30 años en octubre. Y tengo una lista enorme de estos. Todas esas cosas que decía que arreglaría cuando fuese mayor, cosas que ahora estoy haciendo, porque ya soy mayor. Dejar de fumar. Llevaba 15 años, lo dejé en agosto. Hacer ejercicio. Tengo mejor aspecto, y me siento mejor. Correr y hacer cardio. Mira el primer punto para ver por qué no lo hacía. Fregar los malditos platos. Empezar a ahorrar. No estar fumado cada momento de mi vida que no estaba en el trabajo. Es increíble cuánto tiempo hay en un día. Levantarme antes de lo necesario. He empezado a correr un poco por las mañanas, y, ¿sabes qué? Es precioso poder ver el amanecer todos los días. La ciudad es mía, y me he dado cuenta de que aprecio mucho ese momento para mí cada día. Tirar todas las cosas que no me pongo uso, y organizarme. Ser capaz de encontrar las cosas rápidamente es mucho mejor que guardar cosas inútiles. Ahora, para ser sinceros, me alegro de no haber tenido un trabajo nunca hasta ahora. He experimentado muchas cosas de la vida, y ahora estoy emocionado por comenzar el capítulo de las responsabilidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!